Si me toca escoger entre volverte a ver o aceptar que te fuiste Yo prefiero fingir que por ti estoy feliz aunque no me escogiste Si me toca romper todo mi corazón para atarte a mi vida Ya tendré que entender que en las guerras de amor siempre hay balas perdidas No me obligues a disimular que quizás no te vi si te veo Porque sabes que lo prometí aunque si yo fuera tú no me creo Si me toca borrar cada marca que a ti te dejaron sus besos Yo prefiero escribirles encima con los que faltan de los nuestros Podría haber sido yo el que tiene tu corazón guardado Pero alguien sin piedad me lo robó Cuando por fin pensé a lo atrapado fue el que se escapó Podría haber sido yo el que a tu lado siempre se despierte Pero el futuro nunca nos ha llegado Me prometí que no se iba a perderte No sé qué pasó, pude haber sido yo Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Si me toca esperarte lo haré y no desvaneceré con las olas Y aunque llegue alguien más y no te puedo hablar es igual que estar sola Sé que me cuesta ver que al final voy a ser yo quien termine herida Pero debo entender que en las guerras de amor siempre va a las perdidas Podría haber sido yo el que tiene tu corazón guardado Pero alguien sin piedad me lo robó Cuando por fin pensé a lo atrapado fue el que se escapó Podría haber sido yo el que a tu lado siempre se despierte Pero el futuro nunca nos ha llegado Me prometí que no te iba a perderte y no sé qué pasó Pude haber sido yo Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Pude haber sido yo Pero dejaste un loco enamorado Buscando un beso tuyo en la estación Y no hay peor desgracia Buscando un beso tuyo en la estación Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor ¡Suscríbete al canal!